Iniciamos esta emisión con una nota muy lamentable. Tres empleados de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega murieron asfixiados mientras realizaban trabajos de limpieza en uno de los registros colacrales. El Incapellán nos amplía los detalles en la siguiente historia. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, brigadas del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Vega intentaban localizar los cadáveres de quienes fueron identificados como Randy Vázquez, Ramón Castillo y Domingo Capellán. El primer muchacho que entró que es hijo de esa señora que está ahí, se llama Randy, fue el primero que se mareó. Entonces cayó al agua, cuando cayó al agua, que el otro compañero mío, se llama Acadio, fue a bajar y yo me paré a ver. Acadio, ¿qué es lo que pasa? No, que Randy está pataleando. No, es nada que está ahí. No, está pataleando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bajamos. Cuando bajamos, yo y el otro compañero mío, yo sentí que había gas abajo. Me sentí mareando, me estaba mareando. No, sube, 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 Acadio, que hay gas aquí. Cristian de la Rosa, empleado de Coravega y sobreviviente de la tragedia, visiblemente consternado, narró al equipo de NCDN que sus compañeros fueron asfixiados por los casas del drenaje, mientras uno intentaba salvarle la vida al otro. El otro compañero mío, yo lo tenía agarrado por aquí, que se llama Randy. Ya cuando, ya no aguantaba, que el otro, a Acadio, yo le dije que saliera. Tampoco salió, por querer me ayudar. Se me zafó, ya no aguantó, ya estaba muerto. Cuando yo le dije, sube, Acadio, que hay gas, yo me subí, me encaramé por encima del otro y pude salir. Cuando llegaron al centro ya estaban muertos. El primero fue el señor mayor, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero fue el primero que llegó. Después los demás los rescataron los bomberos y fueron ya ingresados al centro, pero ya cuando llegaron aquí ya estaban muertos. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital Luis Manuel Morillo Quín de la Vega, mientras las autoridades de Coravega investigan la tragedia que ha consternado a toda la comunidad. Desde la Vega para NCDN, El Incapellán.